Atentos porque la clase de hoy va a estar muy buena Porque la vamos a subir a Facebook Donde la gente nos está acabando El rencor es El rencor es malo Esa es la clase que vamos a dar para que estén atentos A Luisa de Salud, o sea Para que se den cuenta Número 1, odio y coraje muchachos Odio y coraje, ¿Han sentido coraje ustedes por alguien? Profe yo tengo coraje ¿Contra quién? ¿Por mi papá? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo tu papá? Lo que pasa es que mi papá este Anda hablando de mí Anda hablando de ti ¿Y tienes odio y coraje en contra de él? Odio no, coraje sí Te vamos a dar un consejo Libérate de esas cosas Y el consejo que te vamos a dar Es que se lo dejes a Dios Tú eres una buena persona ¿Verdad? Y lo sabes Lo que tu papá le ha dicho No puedes tener coraje y odio en contra de tu padre Ni en contra de nadie Te voy a poner un ejemplo Mira, Freddy Ándale a mi pedo Fíjate bien Oye loco Viena hermoso tú loco, batalloso Estás valiendo puro sorbete siempre Loco La neta Igual le da mi coraje a nadie Eso es lo que debemos de hacer Ignorarnos Porque si caemos en su juego Nos vamos a agarrar chislazos Otra gente que hace Cuando me ofende a alguien Se encierran en su casa Y de coraje ya no te hablan Ya no te hablaron ¿Puedes que se lo vamos a dejar a Dios o qué? Déjaselo a Dios Tú eres una buena persona Y no te metes en problemas con nadie El que hable a la gente de ti No quiere decir que seas una mala persona ¿Sí me entiendes? No te claves en encargar cosas en tu pecho Porque esas cosas hacen daño Una persona que trae coraje y odio en su pecho Se enferma Se pone triste Aquí lo puse Mira, también una persona que es orgullosa No sirve No se habla No se habla Yo no digo me pa' la verga Porque lo del tren No ¿Por qué dice groserías? Estamos en la clase ¿Eh? Malícela Estamos en vivo y en directo Mira Una persona orgullosa No sirve Yo conozco gente que tienen 10, 15 años Que no se habla ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Por qué no arreglan la pinche bronca como debe ser? Y si se quieren pegar un tiro Que se lo peguen Pero agachetada como eran antes Arreglen la bronca Que ahí mueran Porque a causa de eso Muchas familias no se hablan Ey, no puse pa' allá pa'l rancho Porque ya saben que no le hablan a fulano ¿No? Ey, fíjate que hay unos 15 años en el rancho Pero no vamos a ir Porque ya saben que no nos hablamos Y ahí va a andar fulano ¿Qué es eso? Arreglen la pinche bronca como los hombres Hablando se tiene la gente Ya estamos grandes pa' andar con pantomines de esas ¿Eh? Y si alguien me ofendió a mí Ni modo Hay que Hay que Hay que Hay que dejarle todo a Dios Claro, no No todo a Dios tampoco Porque si este minche me pega una cachetada Le voy a pegar no Ahí estamos hablando de golpes Eso no Pero si alguien te ofende Te dice verbalmente O está hablando de ti Ignóralo La mejor arma que tenemos Todos los seres humanos Para combatir a una gente de ese tipo Es ignorándola Ignorándola totalmente Eso es lo mejor que puedes hacer No caigues en el juego de una persona Que te está atacando verbalmente Que está hablando de ti Que te está difamando Tú sabes lo que eres Y no pasa nada La número tres Tristeza Es lo que te genera Cuando eres una persona rencorosa Lloras A esa depresión El consejo que le damos a todo mundo Que nos está siguiendo por Facebook Por YouTube Que no se aclaven en cosas Ignoren a una persona Que los está atacando No sea una persona Que guarde el menor Porque se van a enfermar Déjenselo todo Dios ¿Sabe qué? El mejor justiciero es Dios Esa gente Dios se va a cargar a esa gente El resumen de la clase No guarde cosas en tu pecho Porque tu pecho no es bodega Si ustedes andan guardando Cositas en su pecho Se van a enfermar Háblenlas mejor Si tienen un problema Y si tienen un hermano Ustedes es un primo Que no le hablan Hablen con él Y si la cagaron ¿Sabe qué primo? Discúlpeme Yo lo ofendí Y yo quiero famitar Y lo extraño un chingo Y sobre Para seguirnos hablando O igual un hermano ¿Sabe qué hermano? Discúlpame Yo lo ofendí Si lo ofendí o no Perdóname Ahí muere la bronca Ese es el consejo Que le damos a toda la gente Que nos está viendo Por Facebook Por YouTube Muy agradecido por todos Vamos a mandarle saludos A todo mundo De aquí el programa De que belleza es el mío ¡Se acabó la clase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!